¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Cool Toys, latino con JC. Y el día de hoy le toca el turno a nuestra segunda figura en la saga Revelation de Masters of the Universe, la nueva serie que estamos viendo en Netflix, que de nuevo desata pasiones esta serie. Así que, bueno, no vamos a hablar de eso en esta ocasión. Hoy nos vamos a centrar en esta figura, que es el otro que salió inicialmente como exclusivo en Target. Y estamos hablando ni más ni menos que de Skelligod, que solo se ve un poquitito en la serie. Eso es todo. Pero bueno, ahí está Skelligod en su paquete, ¿verdad? Masters of the Universe, Revelation. Skelligod. Skelligod a un lado. Dice el señor cósmico de la destrucción. De nuevo, en esta caja se ve mejor, se aprecia mejor que en la de Battle Cat. Esta esquina, o sea, es como que se da la impresión como que estuviera aplastada. O sea, tiene este corte aquí extraño. Ahí se aprecia mejor. Y está bien interesante el detalle, ¿verdad? En azul, súper nice, como lo han hecho. Igual ahí está Mattel, por supuesto. Y ahí tenemos la figura de Skelligod. Una ilustración muy buena, por cierto. Y ahí tenemos el reverso de la caja. Ahí se ve Skelligod. Con esa ilustración. Y ahí está. Y de nuevo, la figura en esta línea. Battle Cat, He-Man, Moskman, Skeletor y Evelyn. Así que bueno, esto es todo. Todo el empaque, muy bonito. Tremenda ventana para ver todo. Y entonces vamos a sacar a nuestro amigo de su prisión de plástico y cartón. Y aquí tenemos entonces a Skelligod ya fuera del empaque de su prisión. Y tengo que decirles, se ve intimidante esta figura. O sea, esa es la realidad. Ustedes lo pueden notar y vamos a entrar en detalles, pero antes de eso vamos a ver. Sus accesorios. Trae este efecto. A ver que se ve interesante. Creo que lo logramos ver en la parte de la serie. Ya vamos a ver qué otros usos le damos. Entonces está interesante. Es un plástico semi-translúcido, ¿verdad? Con un tinte entre amarillo o verde. Como dicen algunos, verde-limón. Una cosa así. Entonces está bien interesante. Funciona. La verdad que creo que se presta para bastantes. Por supuesto. Tal y como se pudiese ver en la serie, pero, o sea, juego. Esto da muchísimo. Da mucho para juego. Bueno, y la verdad que dije semi-translúcido, pero es por el nivel de grosor del plástico en este lado. Pero en realidad ustedes pueden ver ahí. Entonces, o sea, pues sí, es traslúcido, ¿verdad? Luego tenemos un juego de manos adicional. Es para poder sujetar algo. Y como ustedes pueden ver, miren estos dedos. O sea, son garras, básicamente. Y me encanta que tiene esa sensación. Ese moldeado como si fuese una armadura. Y ustedes lo pueden ver ahí. Una capa, dos capas. Y la tercera capa, que es la que tiene como las garras. Y aquí se aparece mejor en el pulgar. Ustedes lo pueden ver. Primer línea en la armadura, segunda y la tercera que incluye la garra. Entonces tenemos esto. Esta que creo que es la que a todos nos va a gustar. Por el poder de Grayskull. Miren la espada. Claro, con el diseño de la serie, ¿verdad? Pero esta es, esta es lo que andamos buscando. Esta es la espada de He-Man. Aquí es donde se contiene todo el poder de Grayskull. Y la magia que va a salvar o destruir a Eternia. Que pronto lo vamos a saber. Así que ahí está. Vamos a ver. Es una pieza, el color natural del plástico. Es este gris de acá. Tiene esta aplicación de pintura café. Y, como ustedes pueden notar acá, en ese brillo, tiene una aplicación plata de pintura en esto. De acá. Entonces aquí se ve el corte. Esto mate, lo gris, y ahí va subiendo a la pintura plata. Ustedes lo notan por el resplendor. ¿Verdad? Se ve muy bien. Si así tiene ese brillo, juega con ese... Ese efecto. Muy bien hecho. Y ahora sí. Al señor de la destrucción. Que tengo que decir que se ve, pero... Impactante. Vamos a verlo de cerca. Uno es muy, muy grande. ¿Verdad? Miren el detalle en ese rostro. O sea, miren eso. ¡Wow! Entonces sí tiene aplicaciones de pintura este Skelegon. Bueno, tenemos sus cuernos, que es semejante a la parte de arriba del báculo, ¿verdad? Que semeja como cabra. Realmente hay una cabra. Entonces aquí lo tiene. ¡Uf! Y ahí va. ¡Wow! Ok, esta parte acá, ¿verdad? ¿Su frente qué es? El color natural del plástico. Vamos a ver si me equivoco o no. Sí. Luego esta pieza. A ver que está añadida, ¿verdad? La segunda pieza. Miren todo el trabajo de pintura. O sea, es una especie de amarillo con verde muy tenue para reflejar la osamenta. Luego tiene pintura en los ojos negros y ese punto en blanco que lo hace ver súper creepy. Miren esto cerca. Ustedes en la noche se despiertan. ¡Ay, tengo sueño! Y lo primero que hacen es encender la luz en el baño. ¡Baaaa! Sí. ¡Ay, tengo sueño! ¡Vengo esta noche por tu alma! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué miedo! Los dientes también. Un trabajo de pintura súper bueno. Bueno, dientes, colmillos más. Más lo que parecen. En la nariz lo mismo. Esa pintura, la aplicación de pintura negra. Esa aplicación en los dientes de pintura blanca. Y sobre esa blanca, muchos detalles con tono gris. O sea, es lo que le dan ese look así bien intimidante. Y sobre esta pintura, que le digo como tipo verde o algo fluorescente, así se ve. También tiene detalles como de sucio, ¿verdad? En gris. Esta aplicación, vamos a ver si es pintura o si es el color natural del plástico. Me da la impresión que son piezas añadidas de plástico a esta parte negra. Y este es el color del plástico. Sin embargo, pudiese ser pintura. Pudiese ser pintura. Bueno, la verdad que está bien difícil de adivinar así nada más. Me da la impresión que son añadidos. Pero bueno. Y ustedes pueden ver también. Miren todos los detalles que tienen los cuernos. Toda esta textura. Súper bien hecho. Imagínense, solo hablando de la cabeza. Ahora esta parte del cuello, en ese mismo plástico. El mismo color que este, ¿verdad? Translúcido con ese tinte verde. El cuello sí es un tono verde limón. No hay para dónde. Son como dos componentes. Y luego toda esta parte de las sombreras. Que está, es toda esta pieza. Lo que se ve de negro acá, hacia esto. Pero está súper bien hecho. Es un plástico flexible. Está, quiero ver si se pudiese quitar. Pudiese quitarse por lo que veo. ¿Verdad? Sí, porque esto contiene la capa y se le puede quitar. Ya vamos a hablar de la capa. Miren el detalle, el reverso. O sea, súper detallado. Todos estos cuernos acá. Esto con la pintura. O sea, el color natural del plástico es este negro, glossy. Y sobre ese tiene esta pintura gris metálica muy buena. Y ese verde, fluorescente casi que se ve espectacular. A esto se le une esta parte de acá. Y la capa es de tela. Algunas personas no le gustan, pero yo creo que sí le da ese gran look. Entonces tiene esta capa de acá, que tiene dos colores. Y digo capa literal, o sea, la primera capa, la de atrás. Detalles en lila y morado oscuro. Tiene una segunda, que son estos dos componentes. Estos de acá. Ustedes pueden ver el corte. Qué bien está hecho el diseño. Estos dos puntos son plástico. Y ahí está. Están como agarrándolo. Lo cual, muy buen detalle. Y por último, esta parte de acá. ¿Verdad? En ese tipo lila. Y están agarrados en esta pieza. También morado. Súper bien esto. Ustedes pueden ver. Aquí se levantan sin ningún problema. Y toda la pintura. Vamos a ver. Es como que en el fondo tuviese una especie de morado azul. Todo esto de acá. Los brazos. Todo. La parte de su pecho. Los abdominales. Y sobre eso. Le han dado una pintura. Con un glossy. Que es gris. Y eso le da ese efecto. Y es un muy buen efecto. Esta figura. Sí tiene pintura. Creo que aquí se aprecia mejor. Acá. Podemos ver el color natural. Del plástico. Es este azul. Azul. Murado. En realidad. Y sobre ello. Esta aplicación de pintura gris. Que tiene ese brillo metálico. Se ve. Súper. Súper bien. Aquí tenemos. Esa H. Como que si fuese He-Man. Que es el nuevo logo que tiene He-Man en Revelation. Miremos el detalle del cinturón. De nuevo. Siempre como teniendo esos cuernos. Esta parte. Como que fuera una. Una especie de diadema. Una cosa así. Bueno. Que le cubre los ojos. ¿Verdad? En el fondo negro. La aplicación de esta pintura plata. O sea. Gris plata. Algo más oscuro. Los ojitos. Estos. Que es el mismo tono que ese. Y el mismo tono que el cuello. Esta parte de acá. El color natural del plástico. Es este morado. Y sobre él. Tiene todas estas aplicaciones. De pintura negra. Entonces se ve muy bien. Y lo mismo acá. El plástico es morado. Y todo esto es pintura. Lo negro. Y lo plateado. Les repito. Esta figura está. Qué bien pintada. Está impresionante. Y lo mismo al reverso. Lo mismo es el reverso. Aquí se puede ver un poquito mejor. Cómo funciona. Esta parte. Ustedes ven. Entonces eso adentro. Lo sostiene. Y se puede quitar. Súper bien. Ahora las piernas. Lo mismo. Miren. Toda la definición de los músculos. ¿Verdad? Súper bien. Y tiene estas cintas acá pintadas. Están en relieve. ¿Verdad? Están moldeadas en la pieza. En tono azul. Lo mismo lo tiene aquí en los brazos. Y en su arnés. ¿Verdad? Es el mismo azul del arnés. Se ve muy bien. Y las botas. De nuevo. ¿Verdad? Color gris. Este. Metálico. Los ojitos y la nariz. Con esa aplicación de pintura verde. Neón. Casi neón. Y el resto en negro. Esta es. La forma. De la bota. Miren que bien. Todavía aquí tiene como colmillitos esta parte. Y bájase de los lados. E igual. Miren. La forma de la bota. El diseño. Y tenemos esa parte como de armadura. Que termina al igual que en las manos. Con esa parte. Como que fuesen garras. Y ya está. Le hemos quitado la capa. Para poderlo apreciar mejor. Es una figura bastante pesada. No sé que tanto van a poder sujetarle bien. Esos tobillos. Lo siento un poquitito. Débiles. Pero por lo menos hasta ahorita. Lo han sostenido bien. Miren eso. Wow. Este rostro es intimidante. No hay para donde. Da miedito ese rostro. Así que ahí está. La capa. Para verla bien. Este es lo que lo detiene en la parte de atrás del arnés. ¿Verdad? Entonces esto va acá. Esto va hacia el lado de adentro. Esto se pone ahí. Y esto queda. Y ahí está. Muy bien. Muy bien esta capa. Miren eso. Súper bien. Y ahí está Skele God. Una representación de Skeletor básicamente. Súper bien. Vamos a la parte de articulación. La cabeza. Puede hacia arriba esa cantidad. Hacia abajo todo esto. Puede girar. Exorcista. Él es el exorcista casi que. Y miren estas poses hacia los lados. Todavía más intimidante. Entonces puede hacerse. Y esas poses. Como usted hace. Así que bueno. Ahí está. Sí da miedo. Ahora la parte del cuello. Veamos. No. Esta parte está fija. No tiene articulación. Los brazos. Vamos a ver. Ya que esto se puede mover. Lo podemos levantar. Ahí podemos ver el sistema. Para moverlo. Hasta ahí. Ok. No estorba. Esta parte. Pensé que tal vez bloqueaba su movimiento. Pero no lo puedo subir hasta ahí. ¿Verdad? Vamos. Ahí ya. Eso como flexible. Le da esa libertad. Ahora. Vamos a ver a la hora de rotarlo. Si es algo que podemos hacer con facilidad o no. Y es. Sí puede rotar. Pero aquí. Sí ya estorba esta pieza. O sea. Sí puede rotar. Ustedes lo ven. Pero. Estorba un poco. Esa parte. Y. Tenemos que volver a dejarla alineada. Porque ahí se perdió. O sea. Ahí viene nuevamente. Sí. No vale la pena. Intentar rotarlo. O sea. Hay mucha dificultad para volverlo. Pero bueno. El bicep. Tiene rotación. Ustedes lo ven ahí. Muy bien. Tiene dos puntos de articulación. En. El codo. Y puede hacer eso. Miren. Qué bien. Miren. Qué bien. Voy a subir un poquitín. La cámara. Wow. Así que está rígido todo esto. Qué increíble. Ok. Miren eso. Si se puede. Tengo una duda. Voy a limarme el cuerno. Puede hacerlo sin ningún problema. Qué buena articulación. Y la mano. ¿Verdad? Igual tiene este guante. Que no lo habíamos visto. Tiene este detalle. Similar a este de acá. ¿Verdad? Entonces con gris. Pintura gris. Metálica. Y esa aplicación de pintura en los ojos. Y esta es una pieza flexible. Entonces puede rotar. Vamos a ver. Si se lo permite. Si. Pueden rotar. Sin ningún problema. Y ahí está la función. De manivela. Entonces puede rotar. Y puede hacer esto. Muy bien articulado. Ahora aquí. En el abdomen. Tiene ese up crunch. Puede hacerse esto. Aparte hacia atrás. Esa cantidad. Hacia adelante. Esa cantidad. Tiene rotación en la cintura. Muy buena. Todo lo que ustedes quieran. Y eso también puede hacerse para un lado. Y para el otro. No solo es para arriba. Para adelante. Sino. Hacia los lados. Como que el bol pega ahí. ¿Verdad? Ahora las piernas. Pueden hacia adelante. Aquí sí. Esta parte. Creo que vamos a decir. Eso es lo que lo limita. Y no. No es eso. Hay contacto en esa parte. La pelvis. Ya topa. Entonces hasta ahí. Va a poder llegar hacia adelante. Hacia atrás. El molde del glúteo. Ahí topa. Entonces hasta ahí. Tiene dos puntos de articulación en la rodilla. Es el primero. Y el segundo. Entonces le da esta libertad. Hasta que topa básicamente. Esta parte en su pierna. Tiene. Vamos a ver. Rotación en el muslo. Sí. Ahí está. Rotación en el muslo. Muy buena. Y. Hay rotación en la altura de la bota. También miren que bien. Y hacia adelante puede ser eso. Hacia abajo todo esto. Y. Tiene pivote. Un muy buen pivote. Así que la articulación de Skelly God. Es muy muy buena. Vamos a ver. Cómo lo posamos acá. Yeah. Yeah. De nuevo es bastante pesadito. Pero. Puede. Con poses medio extrañas. Les puede dar. Puede hacerlo. Y ahí está. Y se ve muy bien. Entonces sí puede hacer varias cositas. Y por último. Ya para ir cerrando. Qué buena figura. Esta tengo que decir. Es enorme. Solo vamos a hacer algo. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar esto. Vamos a ver qué tan fácil. Qué tan complicado está. Nada. Y esto ahora se puede sacar. Si ustedes quieren. Vamos a dejar una con. Y una sin. Y vamos a darle su puño. Ups. Perdón. Perdón. Cerrado. Ahí está. Tengo que decir que. Funciona mucho mejor. Con. Esa parte de la armadura. Se ve más intimidante. Aquí es como que algo le faltara. Así que. Vamos a darle otra vez. Vamos a dársela. Muy bien. Vamos a ver qué tanto va o no. No va a estorbar a la hora de. Que él sujete. La espada. Ya está. Súper durita. Las articulaciones. Como se pueden imaginar. Ahí está bien. Ok. Tenemos. Que alegado. Quiero ver una cosa. Igual. Solo pensando. Que si fuera. Casi Street Fighter. Miren eso también. Como que dar un solo golpe. Lleno de poder. De nuevo. Esto lo puedo ocupar. Yo me imagino varias cosas para hacer con esto. Super nice. Y vamos a darle la espada. Y ahí está. Skelly God. Con la espada. Diciéndoles a todos. Vengan. 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 Que los estoy esperando. Súper bien. De nuevo. Esta es una figura. Muy grande. Muy muy grande. Se ve. Fenomenal. Qué buena figura. Esta es. Qué legal. De nuevo. Independientemente de. La serie. Lo que podamos creer. Algunos les gusta. Algunos no. Creo que las figuras están bien. Están súper bien. Ahí está. Skelly God. Y por supuesto. Solo vamos a hacer. Una cosita más. Y por supuesto. Cuando decimos. Que hay una toma más. Hay algo más que hacer. Nos estamos refiriendo a. Que ahora que tenemos ya una figura. Del tamaño y escala oficial. Vamos a ver cómo se ve. Montando a. Esta bestia de Battle Cat. Vente para acá. Entonces aquí tenemos. A Battle Cat. O Battle Cat. Como lo quieran. En español. En inglés. Que se ve intimidante. E imponente. Como ya lo habíamos hablado. Y lo habíamos enseñado. O sea una. Maravilla. Estará con toda su articulación. Ahí está. O sea. De verdad que se ve. Impresionante. Súper bien. Y. Solamente vamos a intentar. Darnos una idea. De cómo se vería. Skelly God. En él. Y ahí está. Y. Vamos a subir. Porque esto. O sea. Son demasiado grandes. Estas cosas. Y aquí está. Entonces vamos a hacer un breve. Vamos a mover acá. Este pequeño paneo. Miren eso. Rostro intimidante. La espada lista. Y. Arriba. De su semi corcel. Yo digo corcel. Pero por supuesto. Su felino. Verdad. No es un caballo. No es un corcel. Pero. Les gusta gíratear a este pobre. Miren el tamaño. De estas figuras. Es. Impresionante. Así que. Ahí está. Skelly God. Arriba de Battle Cat. Que súper bien se ve esto. Wow. O sea. Es enorme el uno y el otro. De nuevo. Creo que vale la pena. Vamos a hacer nuevamente. Solo para verlo bien. Ahí está. Y terminamos entonces con Skelly God. Lo iba. A mí me gusta compararlo siempre con diferentes figuras. Pero creo que se merece su propio espacio. Verdad. Para que ustedes hagan. Se formen su propia opinión. Ya vieron que sí va con Battle Cat. O sea. Sí funciona. Esta es una figura grande. Genuinamente. Son siete pulgadas. Ya yo siempre digo que no me gusta comparar. Y que no lo vamos a poner. O sea. Solo para que se hagan más o menos una idea. Ahí está con Optimus Prime Earthrise. Verdad. Es más grande. Skelly God. Y. Vamos a compararlo también con. Bueno. De nuevo. Solo esto. Y aquí tenemos. Con nuestro buen amigo. Parte del crew. Verdad. Que. Se hacen. Se trafón en Menas. De fans toys. Ahí tenemos a nuestro buen amigo. Miren la diferencia. Es más alto este. Porque. Él es una figura enorme. Pero Skelly God. Wow. Es que si ponemos estos tres. A darse uno contra el otro. Las apuestas irían por Skelly God. Creo que este Skelly God. Daría tortitas. A nuestro propio Prime. Así que bueno. Nada más. Eso era para tener una. Leve idea. Que ustedes más o menos. Vean un poquito. Y ahí los dejo entonces. Con Skelly God. Qué. Buena figura. Bueno. Los invito a suscribirse. Al canal. Denle like. Si es que les gustó. Si no. No pasa nada. Y nada. Nos vemos. Muy pronto. Cuídense. Un montón. Un montón. No pasa nada. 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 No pasa nada.